Una situación que tiene mucho que ver con la actualidad dentro de lo que es la estructura penal y fundamentalmente el control de cada uno de ellos. Sí, con el aporte del Ministerio de Justicia de la Nación hemos logrado ampliar y duplicar el sistema de vigilancia electrónica que se lleva acá al monitoreo desde el CISEM, por eso es la capacitación ahora que permite tener lo que son conocidas como tovilleras o pulseras electrónicas como una medida alternativa al cumplimiento de condenas que va dictando el Poder Judicial y hoy con la presencia de la Directora Nacional del Programa de Asistencia de Vigilancia Electrónica vamos a articular con todos los actores del sistema, el Poder Judicial, el Servicio Penitenciario, la Policía, el CISEM que es el que monitorea para que este despliegue que hemos logrado sea lo más efectivo posible y permita cumplir los objetivos de cumplimiento de condenas y también de reinserción. Hoy tenemos casi 100 dispositivos a disposición, a medida que vayan cumpliéndose tienen rotación, tienen mucha rotación también estos dispositivos porque se van cumpliendo las medidas que va dando el Poder Judicial, si cumplimos con la utilización de ellos, hemos hablado con el Ministro de Justicia y vamos a coordinar, seguir ampliándolo. Lo otro también que es importante que la Directora nos anunciaba es la implementación también del sistema de monitoreo para quienes tienen salidas transitorias porque esos son localizados, tienen un monitoreo especial y que también nos va a dar la posibilidad de ir utilizándolo. Vamos a empezar con pruebas pilotos pero podemos llegar a tener un despliegue allí también. Bienvenidas. Este es el programa provincial de San Juan y en el caso de las personas supervisadas acompañadas a mi cargo con la Justicia Federal, venimos trabajando fuertemente y con muy buenos resultados en cuanto a lo que tiene que ver tanto con la supervisión también con el impacto en el proceso de reinserción. Bueno, esto es lo que decía el Secretario de Seguridad de la Provincia, Carlos Munizaga, sobre este curso que se está dictando al personal del CICEL 911 en cuanto a vigilancia.